Así es, estoy en el restaurante Azaí, aquí en el centro de Bogotá, un lugar muy hermoso que resalta la cultura de la Amazonía. Recuerden que la Amazonía tiene tres países, Perú, Colombia y Brasil. Esta parte de Colombia es la que nos corresponde. Vamos a ver todo lo que preparan, toda esa cultura tan rica que tiene la Amazonía a través de la comida. Sigan ahí conmigo. Y ya en la cocina de Azaí, como les conté, vamos a conversar con Fernanda. Ella es su manager, pero además una de las creadoras de este concepto y de toda esta fusión que hay acá en este restaurante, ¿verdad? Lo dije bien. Lo dijiste perfecto y mejor no pudiste haberlo dicho. Digamos que sí, es un restaurante que tiene ya seis años, pero con el concepto amazónico ya tiene en total tres años. Pero con el concepto, ¿por qué llegamos a este concepto? Digamos que toda esta empresa hace parte del grupo Dispes y Dispes es una empresa que nació en el Amazonas. Entonces, cuando nos juntamos con el chef Andrew Sarrieta, que es la persona que se encarga de todo el tema creativo y en temas de creación de platos, él dijo, acá hay un punto que ustedes no han descubierto y es que ustedes tienen una conexión muy bonita con el Amazonas. Y eso ya es un valor agregado como sea. La Amazonas tiene muchos símbolos, Fernanda. Es decir, tiene la selva, tiene el río, pero tiene un misticismo muy especial. ¿Es lo que ustedes quieren contar aquí? Exactamente, esa mística, entender. Ahorita que vamos a ver un poco más de los platos, vamos a ver como precisamente esa magia y esos secretos que uno nunca va a terminar de conocer, pero que siempre quiere conocer. Entonces, es un viaje muy bonito que vamos a tener a través de los platos que vas a probar. ¿Tú has ido al Amazonas? Yo viví 11 años en el Amazonas, yo soy de Leticia, Amazonas. ¿Tú eres de Leticia? Por eso es tan bonita. ¿Tú eres la función de la mujer indígena con la mujer blanca? Exacto, con la mujer blanca. Soy una mestiza, mestiza. Ustedes como empresa, independiente del restaurante, también traen los productos del Amazonas a vender aquí a Bogotá, a La Meca, ¿no? Así es nuestra ciudad. Exactamente, nosotros traemos todo, contamos con, digamos, como la ventaja de tener tres vuelos a la semana para poder mantener la frescura y todo lo que es. Entonces, tenemos toda la variedad de pescados y unos ingredientes también de allá. ¿Cuáles son los pescados símbolos del Amazonas? Uf, el pirarucú. Pirarucú. Pirarucú es un pescado que es el segundo pescado más grande de agua dulce, además de eso puede llegar a medir hasta tres metros, es una cosa monstruosa. Como el Amazonas es un río, es pescado de agua dulce. Exacto, es pescado de agua dulce y supremamente nutritivo, no tiene grasa, no, es una belleza. Y el otro pescado es la gamitana, que es la misma cachama que consumimos acá en Colombia, solo que en el Brasil nosotros traemos ese producto desde allá, lo dejan crecer no hasta cuatro o tres kilos, sino hasta ocho kilos, diez kilos, entonces termina siendo un pescado enorme y delicioso también. Además de los pescados, la Amazonía tiene unos frutos. Sí. Sí, como el acai o azaí, que es como el nombre del restaurante. El nombre del restaurante y hoy vamos a probar, vamos a probar unos jugos que son de azaí, arasaco, pasú, eh... Castaña. Castaña brasilera en nuestros postres, es una absoluta belleza. No, díganme si esto no es una hermosura. Quiero ver cómo es que preparamos los platos, pero sobre todo quiero comer. Por favor, el hambre ya azota. Vamos a preparar entonces un rico plato acá en Azaí, un restaurante símbolo de la cultura de la Amazonía acá en Bogotá, que no se pueden perder cuando estén por estos lados, ¿verdad Fer? Muchas gracias. Vamos a preparar. Bueno, aquí estoy con el chef y él me va a decir, ¿qué es esto? Estos son unos cortes de... Estas son las costillas de la gamitana, la que le dice que es el chuletón, el pescado. Y este es el chuletón. El chuletón de la... Del pirarucú. Del pirarucú. Son los dos pescados símbolos, ¿no? Los símbolos de la... ¿Qué se llama? ¿Pirarucú? Este es el pirarucú. ¿Y este? Y esta es la cachama. La cachama. Entonces, eso con usted lo prepara, ¿con qué lo sazonó? Ese es solo con especies amazónicas. Con especies amazónicas. Solo especies amazónicas. ¿Y se ponen al horno? Al horno, al carbón, que con sabor... Y color. Y color. Y ahí está. Sigamos entonces. Sigamos en montaña. ¿Y la ensalada? ¿Es eso? La ensalada de la Amazonas y vamos con farofa. La farofa, que es muy brasilera también. Sí, señora. Claro. Eso es de maíz, ¿no? No, es de yuca brava. De yuca brava. La farofa, que los brasileros también la consumen, claro, como la amazona. Claro, esta es la amazona. Eso, la amazona la comparten los dos. Es muy parecida a esa cultura brasilera. Claro, es un conjunto de ambos, de los dos. Yo diría que de los tres países, Perú. Perú, Brasil y Colombia. Exactamente, es lo que compone la Amazonía. Todo. Totalmente. Seguimos. Y lo vamos a acompañar con un plátano. Ah, qué rico, azadito, ¿no? Azadito, con la cascarita, claro. Es que es el sabor. Exactamente. Vamos a decorarlo. Sumamente, como diríamos los santillanos, indígena. Sí, ahí está representado. Este es el cazabe amazónico. También es de yuca. Claro. Como el que hacemos allá en las Antillas, en República Dominicana. Igual, las culturas se parecen mucho. Y es igual. Es igual. Como parte del acompañamiento. La yuca amazónica, para que ustedes vean, deliciosa. Y ya aquí, con la mesa montada, me siento en la selva. Así es, es lo que he tocado, es la mística de las que hablábamos precisamente. De eso es. Aquí está ya montado los platos que me dijo el chef, pero hay otro nuevo. ¿Qué es este? ¿Qué es este, Fernanda? Es como jojoy, es un gusano que se da en las palmas, en el Amazonas, crece un montón y se alimenta explícitamente de la grasa que puede sacar de toda la palma. Entonces, es un fruto supremamente bueno, es un gusano, es un animal, pero precisamente demuestra esa diversificación de alimentos que deberíamos tener también en prueba de una sostenibilidad, de una alimentación sostenible para el planeta. Eso es lo principal, yo entiendo que de esta comida tan, yo no diría que exótica, porque estamos en Colombia, es autóctona más bien, es una comida, eso es lo que procura, como esa sostenibilidad de que podemos alimentarnos y garantizar alimentos a todos. Exacto, garantizarlos a todos y más que eso, como también ver opciones, ¿no? Siempre comemos carne, pollo, cerdo y no nos damos cuenta que hay otros, digamos, como alimentos, frutos, animales que son de la misma carga nutritiva, muy deliciosos y si se hace bien, pues queda rico y hacemos una alimentación sostenible en el tiempo. Eso es lo que hay que procurar, educar a la gente, que entienda que esas cosas se pueden comer. Exacto, si uno lo prepara bien, a ver, cuando el mojo y todo el mundo lo ve y dice como bueno, pero... Chorizo. Exacto, pero entonces yo les digo, si les gusta el chorizo o se come una morcilla, perfectamente este queda igual, porque además nosotros lo hacemos relleno de pirarucú, entonces sacamos todo y lo rellenamos y queda como un chorizo. Delicioso. También me serviste aquí unos jugos para mis comensales, ¿no? Exacto. Eso, lo que hablábamos de los frutos de la Amazonía. Exacto, entonces acá vamos a tener una gran variedad de jugos en donde vamos a encontrar frutos como la cocona, el copoazú, el azaí y muchos otros, y el camu camu, que es una fruta que puede tener hasta 30 veces más contenido de vitamina C que una naranja o una fresa, ¿no? Es una maravilla. Lo que se puede sentir acá en los jugos, las frutas amazónicas son muy ácidas, precisamente por el suelo y como toda la calidad de la tierra del Amazonas. Entonces acá encontramos y vas a ver que los sabores son, el copoazú es hermano del cacao, pero vas a encontrar que lo demás sí es acidito, tierra, es fuerte, son sabores muy contundentes. ¿Cómo sigue la gente a Azaí? Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Acaí Restaurante. Es con C. Con C. Se pronuncia Azaí, pero es con C. A-C-I-A-I. A-C-A-I. Exacto. Restaurante. En Facebook también nos encuentran igual y pues por todas nuestras plataformas, WhatsApp, todos siempre estamos atendiendo. ¿Y el horario que ustedes abren acá? Nosotros tenemos horario de almuerzo, es decir, que vamos desde las 8 de la mañana con algunos desayunos y terminamos la jornada a las 4 de la tarde todos los días. Exacto. De lunes a lunes. De lunes a lunes, todos los días. El que quiera almorzar delicioso y diferente, tiene que venir a Azaí acá en Bogotá, cerca a la plaza de Paloquemao. Este lugar tiene como varios restaurantes, este es muy lindo, este lugar me encanta, se sube al segundo piso, como así todo romántico. Exacto, es romántico y clandestino. Sobre todo eso, para los tinieblos. Exacto. No, me encanta, espero por favor que disfrutes ahora. Así será. Por favor. Será buen trabajo. Eso espero, ¿no? Que no me dejen nada por acá. Desde el restaurante Azaí con Fernanda, su gerente y una de las creadoras de que esto esté andando y esa labor de darle amor al mundo, que en la Amazonía hay mucha riqueza en todos los aspectos. En todos los aspectos, culturales, gastronómicos, turísticos, es un lugar al que tenemos que ir, pero mientras no podamos ir, lo traemos acá a Bogotá. Gracias.